¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight. Hoy os traigo unas partidas que jugué ayer en Twitch con suscriptores en el día del sub. Ya sabéis que estoy en directo todas las tardes a partir de las 6. Os dejo igualmente horarios según país en la descripción y link a mi Twitch. Os dejo con las partidas. Bosque de la Guarida, no es que sea un muy buen mapa, ¿no? La finca Maximilán. La finca Maximilán. El asesino se llama Fiendly Granny. ¿En serio? Aula, aula. Hostia, tú que no tengo... Fuck. Es que no tengo el perfil puesto. Vamos a palmarla a todos. Vale. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí. Ahí la vi. ¿A quién no ha visto? ¿Alguien no ha visto? O sea, ¿alguien ha visto? Ah, no. No ha visto a nadie tú. Ahora. Y le vio a Chokovic. ¿Alguien se ha quedado por aquí para reparar? Vamos, Gonza. Todo eso ha sido culpa mía. Voy a seguirle tú, que tengo linterna. Bueno. Aunque no me sé los tempos de esta. Pero bueno. Será divertido. ¿Y eso, no? ¿El qué? Nada, que rompe el motor. No, es que viste con el lag de las cheques. Tú, Chokovic. ¿Cómo lo ves, Chokovic? Madre mía. Por ahora lo estoy esquivando, pero... Ha pillado hachas, ¿eh? Tienes tiempo para irte. Está pillando hachas. Cuidado con la abuela, ¿eh? Vale. Has tenido tiempo, ¿eh? Has ha pirado. Está buscando por aquí, por la zona. No sabe dónde buscarte exactamente. Y parece que se va. Cuando se vaya del todo, me pondré a reparar aquí. Rompe el palé. Ahora irá para allí y me pondré... Vale. Me voy a poner en este motor ahora. Te sigo, te sigo. Me voy a poner en la esquina a juzgurarme. Pues está yendo para donde ha sido, más o menos. Supongo que ya estarás lejos, pero vaya. Si veis totem, romperlos, ¿vale? Vamos contando. Bueno, no me lo creo, tú. ¿Qué pasó? Que viene a donde a mí. Ahí la veo. La veo. ¿Viene para acá? Ahora me ha visto seguro, ¿no? ¿What? Se fue para otra. Estaba en su puta cara de pie delante del motor, tú. Creo que viene por aquí. Nada, me está buscando a mí. Sí, me ha escuchado. Viene a por mí, sí. Ahora sí que me ha visto, sí. Está cerca, está cerca. Yo creo que es el motor que está justo al reverso. ¿No respeta palés? No lo vi. No lo vi. No lo vi yo por respetar palés. No lo vi. Lo que sí que he visto es que le quiere lanzar hachas a la cintura Tendrá la cuesta Un día ayer eso de lanzar hachas a la cintura Sí, he apurado demasiado ahí Nosotros estamos reparando con razón Reparad, reparad ¡Hostia puta, tú! No estás viendo para atrás Mil segundos tú, o sea, mil puntos de persecusado Me huelga Espero que no campe Suerte que me había reparado mucho Se va directa Se va directamente Pensé que iba a dar la vuelta Está pillando hachas A ver si va para allí No la veo, no sé dónde Ah sí, va para allí, va para allí Me está vigilando Vale, llévatela para el otro lado Vale, corre, ven Tati, corre Cúrame aquí mismo, ¿vale? Está volviendo, está volviendo, está volviendo, está volviendo Termino el motor Qué hija de puta Acábalo, acábalo Va por ti, creo Nice Entreténla por allí a ver si puedes Me busca, me busca Bien, 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 bien ¿Te cuido el 13? Sí, estás por aquí, ¿dónde estás? Detrás tuyo Ven, cúrame, sí Con lo de empatía te veo del chino ¿Qué tal Crazy rusta? Estás viendo por aquí No, está en la... En las ruinas, está de aquí Está tu enfada No, no, no.. No, 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 no Nos ha visto, no, 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 no se ha visto Vale, vale Vamos a hacer por aquí Ah, este está reparado, vale, ven, ven, ven Vamos a hacer el del medio Que ese lo puede vigilar demasiado fácil Se pone a romper el motor en vez de seguirme ¿Qué hace? Es que solo queda uno, Gonza Pero quedan tres motores más Ya, pero solo queda uno, entonces está nerviosa Claro O sea que ya sabemos Que no tiene Noet Que no tiene Noet Igual si tiene Yo no lo descartaría Yo no te roto, al final no he roto ningún tótem Me tenía a huevo a mí para darme el hacha Viene a por mí, tunelea ¿Qué hace? Me quería tirar un hacha porque se pensaba que iba a tirar el pal Entreténelo, entreténelo, 13 Ya casi tardaremos el motor ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dale, ¿abréis la puerta de aquí? ¡Me ha dado! Voy a la puerta Me va a campear Intento irme un poco, pero Que va, que va Va a pasar de ti Vale, tengo el sprint ¿Cuál has abierto? No sé ni dónde están, Tati Derecha Derecha Está más cerca Shaq a la derecha Vale, voy para allá Yo ya abrí la otra Me está siguiendo otra vez ¿Has abierto la otra? Tanquea un golpe, corre, ven, sal Ven a tanquear No, no, no Me la quiere tirar a mí No sabe dónde estoy Le estoy aquí intentando ¡Corre, corre, tanquea! ¡Madre mía, tú! ¡Vaya mierda, tanqueo! Te sigue, ¿eh? Entreténla, entreténla Se ha puesto de cara la pared No, no tengo DS Hace todos bodybloques Me escapo igualmente A ver Yo creo que sí, no sé A ver, a ver, a ver Sí, sí, además ha fallado Sí, 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 me escapo Me escapo No tiene, no tiene Poneros todos ahí, poneros todos ahí Todos, todos, todos Vamos, vamos, vamos Venga, queda una, ¿eh? No, pero que se ha caído Vamos, vamos, vamos Ya está, ya está Me salgo, me salgo Venga, va, va, va Aléjate de las paredes Aléjate de las paredes ¡Hostia, qué dices! ¿Qué coño dices? ¿Pero cómo me ha dado? ¿What? Levanta a Tati, corre, levanta a Tati Nada, tío ¿Tienes tiempo prestado? ¿Tienes tiempo prestado? ¿Chocovic, tienes tiempo prestado? No, lo tengo ¿Alguien lo tiene? ¡No! Face Camp, Face Camp, Face Camp Nadie tiene tiempo prestado, nadie, nadie No ¡No! Dice que sí, Face Camp Madre mía Con el hacha se pone A ver, la única opción es que venga uno a intentar sacar Sí Entonces, pero tiene que ser rápido Pero curaos entre vosotros, que iréis más rápido Porque voy a morir Pero Me estoy curando, me estoy curando Vamos, Chocovic, que viene Gonzaya A ver qué podéis hacer Me queda poco, ¿eh? Planeadlo rápido, porque si no Corre, corre, que está, está, está Tanquea, tanquea Sí señor A tomar por culo Buenísima 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 ¡Vamos! Ay, Dios mío Vamos a decirle que no puede ni Face Camp Madre mía No ha podido ni Face Camp Madre mía tú GG dice el tío GG dice GG Yo era poteto Yo era poteto 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 better Yo era poteto 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 Oigo pitidos de fondo A ver, Mech Alguien está escuchando música Mech Aquí hay un motor Vamos a este motor Un auto Aquí debe haber un motor Sí, seguramente O no Tal vez no No quiero correr tú No quiero gastar el sprint todavía Yo tampoco Por eso no me gusta sprint ¿Eh? ¿Tenés vigilia? Sí Vigilia Es una muy buena perra Madre mía, loco Really Te has asustado Por la puta ruina No es coña, eh Te has asustado ¿Tienes ruina? Sí Pues voy a correr A buscar el tótem Alala Toma sprint Ok Voy a encontrarlo José Lorente Muchísimas gracias, tío Por ese prime Octavo mes guía Putísima Rompe tótems de paso, eh Ya que estamos buscando tótems Tiene emoción de la cacería Ok Así que habrá dos tótems Vamos a las tótem Acá estoy rompiendo uno Es normal Yo también, vale Llevamos dos Ok Vas mucho más lento con este Con esta puta perca Vaynebsan Muchísimas gracias, Vaynebsan Por eso has suscribido a Prime Ese Prime Tanatofilo también Sí, sí, sí Anti-Rush Eh, ruina Tanatofobia ¿Cuándo he gastado yo el sprint? Vale, he encontrado un tótem, eh Ok No sé qué será Aquí Conmigo Dime si se va No, no se va a ir No Tienes mucho lag Sí ¿Te coge? ¿No te coge, verdad? Eh, no Viene a por mí Voy a romperle el tótem No, 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 no Ah, sí que te coge, sí Vale, he quitado ruina, eh Ya podéis reparar Sí Estoy por terminar uno Al sótano, GG Al sótano, te haya mandado ¿Hay alguien cerca de ti? Creo que eres tú ¿Estás andando poquito a poco? No Sí Sí Yo estoy en cerca, yo estoy en cerca Yo estoy en cerca Vale ¿Esto de acá? Ahí va Ahí va Voy ¿Vas a ayudarle tú? Sí Perfecto Acá lo veo Así que sacarle Está por ahí el killer Sí, entró en la casa del medio En la zona del hombre En la grande En la grande Vale, vale, vale Vamos ¿Susión más interior? No No Sigue al uno Sigue al uno, en serio Contraste de cara Tal vez Pero de cara O sea Y otra vez Pau No tienes DS No Yo soy la presión Me voy a quedar un poco cerca Tiene espejo rasado, seguro ¿Tú crees que es un mayas ninja? Seguramente Nada, igual no, eh Yo el otro día jugamos contra un tío Que no subió de mal interior Todo el rato Vale, pero como lo veo de frente El tío no quiso subir el mal interior Todo el rato ¿Seguís por ahí o qué? ¿Se fue? Sí, aquí tengo a... Creo que es esta vez Vale, lo digo Pero si... Vale, pues sácale Sácale entonces Lo digo porque si veis que está complicado Me avisáis y voy Pero si veo que estáis por ahí los dos Alguien tiene que ir reparando Vale, veo que está persiguiendo Vale, sácale Sácale Pero entonces corred, eh O sea, rápido Vuelve a entrar, vuelve a entrar, vuelve a entrar Sí, sí Está por entrar Vuelve a entrar Ah no, viene a por mí, eh Me acaba de subir mal interior Sí, lo veo Estoy reparando Eh, me deja tú Está conmigo Está subiendo mal interior Sí, lo quiere... Sí, sí, sí Vuelve a por mí Seguro va el motor Tengo que largarme de aquí, eh No me lo creo tú Pero si le he dado a... Hostia puta, loco Tengo un motor al lado O sea, un gancho al lado, perdón Vamos Sabéis que ha sido esto Y no es coña Los 220 milisegundos de... De... De ping Mala pasada El lag, mira Jadrín me da la razón Que tiene 3 mil horas Así que si lo dice él, va a misa El put... Los putos dos... Por eso no quiero jugar con estos... O sea, con estos pings Se va, se va, se va, voy Sí, se ha ido Pero bueno, tengo sprint No, no, no No ha dado lagazo El problema es que Ese... Eso que tardas de más What? ¿Qué ha sido esa mierda? Vuelve Sí, acá lo veo Fue el gancho donde lo sacaron Y ya estoy siguiendo las marcas Sigue, me sigue Vamos Corre Vale ¿Dónde estás? No ha bajado, eh Ya lo he visto Infinito no creo que tenga No, no creo No le ha costado nada subirlo Claro Me deja, me deja Tiene vocación de enfermera Sí Debajo Hermeta, moto Sí, perdón Esa... Es terrible Por eso no juego nunca, tíos Con esto Ay, Dios mío Por eso no me ha llevado la linterna Tampoco, etc, etc, etc ¿Y en cerca? Solo la mech está agachada Esto está reparando No veo No me acordaba ni de pronto ¿Se ha ido? Cúrame Cúrame aquí mismo, va A ver si por lo menos Tengo un poco más Viene, viene El motor, eh Que es un helero, por favor Ahí, me pegamos Te sigo a vos, creo Pero mira eso, tú Se ha comido el stun Como tres horas más tarde No me jodas Ahora le he dado mucho antes, eh Y el tío se ha comido el stun Mucho más tarde Mira tú cómo corre, chaval Creo que tiene... ¿Alguien es la presión? No Yo veo la presión Muchísimo O sea, no termino Se vuelve para adentro Termino, ha terminado Ok Abrir puertas Vení a intentar Yo estoy viendo una cerca de una Me sigue, me sigue a mí ¿Te sigue a ti? Se está obsesionando conmigo un poquillo Un poquillo Madre mía, tú A ver si por fin me puedo curar, macho Porque llevo sin curarme No me sigue, así que no sé si... ¿Alguien abre una puerta? ¿Alguien? Sí, sí, me viene a la puerta Bajo la puerta, ¿eh? Estoy viniendo a la puerta Abre, abre, abre No me cures, ¿eh? Tú abre Vale Cúrame aquí, cúrame aquí, cúrame aquí ¿Qué? ¿Qué coño? Ah, te has puesto a curarme Vale, vale, estaba flipando yo Porque no me puedo mover Sí señor, tíos Yo no puedo escapar El Shaq No me has llegado ni a usar el pale al final del Shaq Me he tirado Bien, bien ¿Qué ha pasado? ¿Le ha cogido? ¿Qué dices, en serio? Sí Sí, pero tiene de ese Ah, tiene de ese Vale, vale Como para fallarlo, ¿sabes? Claro Estuve a punto, ¿eh? Vale, pues nada, tíos Que vaya bien Dale Hasta luego Hasta la próxima Hola Hola, hola Buenas A ver, puedes volver a invitar Ya me ha invitado Uh Un mapa de mío Sí, mapa bastante de mierda Vale Aquí la enfermera se triunfa, ¿eh? Si una enfermera aquí estaría bastante bien Cuando me veáis, avisadme Avisad de quién es Voy haciendo TP, ¿eh? Va haciendo TP, es claro, normal Sí Sí, aquí se Veo una Clodet por ahí Ese soy yo Vení a reparar El doctor Ok El doctor El doctor Me ha pillado Lo he visto ya Sí, sí Lo he visto Lo he visto Pero bueno ¿Esto qué es? Lo más básico del juego Es el TP El TP No, no, no No cuela Que eso es La skill check es en cliente No cuela Se ha ido Se ha ido Viene para aquí No, no, pero sigue reparando ¿Qué haces? Sigue reparando Sigue Reparen rápido Que este es un Tocapelota ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué te ha dejado? ¿Por algo? No Ha visto chier a otro Y se ha ido relativamente a ver No, por nada especial Viene, viene Están cerca Sí No, lo veo Está en el gancho Vamos a hacer este otro motor Que está aquí Mira, ven Ves el que estaba Está muy muy cerca Me he tenido que traer la linterna Justo cuando es un puto doctor ¿Sabes? Madre mía ¿Va a caer en el puente? No, estoy abajo O sea Donde estabas tú Donde me has visto Pues abajo Hay un motor Aquí no fallo El TP ¿Cómo? El TP ¿Es TP? No, no, no Que lo fallo por el TP Va detrás de él Que no cuela Lo del TP No lo digas más Que no cuela Baneo Baneo Tiene tan autofobia No, no, no Da leche ¿Sólo quiere ponerte loco? ¿O cómo va el tema? No sé Pero viene el de Donde estoy yo Donde está el barco Pues que está persiguiendo Todo el rato al mismo No sé Qué raro tú ¿Se ha ido otra vez? Este tío que está haciendo Sí, te lo digo Está haciendo algo raro A mí no me ha dado Ni una hostia Ahí me llevo haciendo Una media hora Ven, ven, Claudette Sin miedo Sígueme Vamos al del barquito Sí, pues el del barquito Está aquí conmigo No, estás en el barco grande En el barco grande, sí Yo digo el barquito Había una vez Se ha ido Viene para aquí Viene para acá, sí Está la meng abajo Fuck Va por la mech Va por la mech ¿Va por la mech? Pues a reparar Sí Repará, señor Yo el del barco grande De hecho, acabo de darme cuenta Que el ritual del doctor De subir la locura cuatro veces Solo con andar por el mapa Te lo haces Porque acaban subiendo Todos los survivors Agustincito Muchas gracias Agustincito Por ese sub, tío Por ese buen prime Muchas gracias, tío Puto amo Ahora sí que te ha dado, eh Viene para acá, eh Sí No, pero va por mech No, no llego, no llego ¿Qué lleva? Hijo de la luz Al 80 o qué Va a campear a saco ¿Por fin sabías Que banearon a Ochido Mi coda Sincenal XD Vale, me lo llevo Me lo llevo, sácale Tocoyosa, muchas gracias Y sí, sí que lo sabía Me enteré ayer Me lo dijeron ayer Muchas gracias por los 10 libros Tocoyosa Vuelve, eh Vuelve, vuelve Tengo tiempo prestado Espérate, espérate Te voy, voy Hostia, que estoy aquí atascado ¿Qué dices? Buah, es que ni así me sigue Ni tras darme una hostia Me sigue, tú Corre, corre, corre ¿Dónde está? Menos 13, que te curo Estoy en el barquito Barquito Voy para allá Barquito, barquito Ahí está, mira No, lo va a campear Hay que intentar ir a ayudar Oh, no me jodas Tengo tiempo prestado Tranquilos No, pero ya Cuidado con ese árbol Eso lo carga el diablo ¿Hacemos el motor rápido o qué? Ya que va a campear Vamos a joderle el plan Vamos los tres Voy a sacarlo Sí, sí, vamos los tres Intento cegarle en alguna Venga, vamos Viene, viene para acá Viene, viene para acá Viene, viene Eh, my friend Ha pegado, pegado, pegado Ahí te va No, no, no No Mierda, lo ha visto Voy yo, voy yo Voy yo Sacó el... Aquí eres el tío prestado ¿Dónde está el tío prestado? Yo, voy pegado Yo lo usé, parece Pero es la primera a rescatar Lo tengo, lo tengo Mierda Eh, Juan, no jodas Hijo de puta Corre, sácale ahora Corre, sácale ahora Corre, corre, corre 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 No, no, no Oh, bien, bien, bien Un pedi... No, bodyblock Necesito otra, eh Necesito otra Gracias Raúl Por esos bits Zorri ¿Quién creó este clip? What? Qué campero, tíos Qué pasada Va pa' allí, eh Os podéis separar Es que, claro Hay alguien con la locura No, se separa Para Curaos, curaos, curaos Que se has parado Madre mía Pero curaos rápido, please Me gustaría no entrar en Struggle Cúrale, cúrale a Bill Corre Bill, déjate curar y ven Obrate de la locura ahora Tienes que venir a distraer Y a la que uno distraiga Que tienes que Tienes que intentar sacarme Bill Venga, voy Viene, eh Viene por detrás Vamos por... Vamos por menos Está complicado Camping de los buenos, tú El hijo puta Pero ha saltado Pero... Tienen que estar aquí los tres Si no es... Venga, tienes tiempo prestado Te va a seguir Si He gastado el sprint además Te perdió, te perdió Corre, corre ¿Me ha perdido? ¿Qué dices? ¿En serio? Si, te perdió Vale Igual viene Viene, viene Viene para acá, eh Si, me ha visto a mí creo Viene a por mí Es un poco pesado el colega, eh Muy pesado es Campero Haced, poneros a reparar Venga, va Tengo tiempo prestado No lo he utilizado Porque no le ha dado A menos prece Me curo y me pongo ahí, va Voy a poner el último motor Venga, hombre Loco Madre mía Ahí no nos iba a hacer mucho Va, te llevo para el otro lado Va al mismo gancho de antes Dios santo, tú Vaya focus Por Dios Te ha visto Mierda, me ha visto Tenéis que distraerles Que no, no Estáis yendo demasiado Es que así no Tenéis que venir juntos Y Por ejemplo Que Claudette se lo lleve ¿Dónde está ahora? No le veo Ah, está aquí detrás Tiene que llevárselo a alguien Venga, venga Venga, sacarle Stuneado Stuneado No, mira Te anda buscando Anda buscando el herido No me pegó Vale, a ver si me deja en paz un rato Hostia, no jodas Madre mía Tú qué trabajón Hay que reparar un motor ya, eh No podemos darle kills a este tío No podemos darle kills a este señor Aquí estoy en uno yo ¿Hay alguno muy a punto? Pues que ha muerto además No, está por la cuarta parte Donde estoy llevando el barco grande Ya, estoy acá al lado del barco grande Pues en la parte Donde está el otro El de arriba Ahí, ahí Sigue adelante La parte del barco grande Sí, en la parte Aquí Te muero, te muero Ya estoy, ya estoy Ya estoy Pero ¿Dónde estáis? Está cerca del barquito ¿Dónde está el otro motor? Ah, mierda Viene, viene, viene ¿Es en uno de los muelles? ¿Del pantano? ¿Esta es la parte donde está el motor de arriba del barco grande? Sí Se ve Está conmigo, está conmigo Vale, lo veo Es uno que ha roto Sí No, vale Le ha estallado sin querer Voy a ponerme con él Me viene siguiendo Voy a ponerme con él A ver Te he visto, te he visto Me lo estoy No, no, ha visto No, no Si yo estoy No, no Si yo estoy en... Está conmigo, me ha ido siguiendo Vale, vale Yo estoy haciendo el motor ¿Qué motor estás haciendo? El que está justamente al lado Del barco grande Vale, es que iría contigo a ver Pero... ¿Está conmigo? Sí, ya, ya Estoy aquí No Le has perdido, le has perdido, le has perdido Corre Ah, no, no Te ha vuelto a ver, te ha vuelto a ver Este tío te encuentra demasiado easy ¿Le has perdido? No Está casi hecho Iros a una salida Voy a intentar Voy a intentar ayudarle A ver Venga, va O sea, a mí no me ha colgado No me ha colgado Deja que me cuelgue Deja que me cuelgue, dice Qué pena La de al lado, eh Está abriendo la de al lado La de al lado de tu motor ¿Estás abriendo? Sí ¿La ves dónde está? ¿Ves la salida a cerro? La otra La perdí, la perdí Vente, cerro Vente, vente, vente Va para allí, eh Yo creo que sabe dónde está Sí, sí, te ha visto Te ha visto Sí Estos gritos que pegan a la mona Vale, ya está abierto Voy para allá Voy para allá A tanquearte el golpe No, me ha perdido Me ha perdido Voy, voy, voy Te ha perdido Vale, tira para allí Tira para allí Corre A ver si te veo Más allá del barco Sí, más allá del barco Vente, vente a dónde está el motor Lo que no sé es dónde estás tú Ahora Ah, vale, te veo, te veo Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Vale, bien, 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 bien Bien, venga, vale Bien, bien, bien Se viene el disconnect Lo ha matado uno Igual, ¿no? Vale, bien El nivel de camping Por Dios Corre, corre, corre Ahí ya está Venga, vámonos Hasta luego, brother Vámonos ahí Hay acerto loco Madre mía Aparte hay doctores Michael Myers Tramperos Sí, sí Un campero importante el tío Madre mía Campero potente Secriz No tiene perks Ni accesorios Bueno Pues nada, gente Voy a la siguiente Hasta luego Chao Si me he planteado Replanteado Hacer una sección de rol Replanteado ¿Por qué dices lo de replanteado? Una vez lo comenté Que me habían enviado un email Hablando de De que si quería jugar a ¿Cómo se llama? A Pop Life Que se me daría bien Que yo en mis juegos Roleo inconscientemente En muchas situaciones Y tal Lo cual puede ser No digo que no, ¿eh? Pero no sé si me llama mucho La verdad Que sé que hay más juegos Pero ya me entendéis ¿Ves? Oh, tengo un motor en la cara A ver, tengo un batiquin cheto ¿Con jeringuilla o con astringente? Con jeringuilla Yo hubiera ir quitando tótems Yo también Yo hubiera ir quitando tótems Vale Hostia puta He fallado un motor Me voy ¿Quién será? ¿Le habéis visto? Es cazador Ah, no Es Freddy, es Freddy Es Freddy, tú Me ha dormido Me ha dormido Me ha encontrado La ha reventado el motor Se ha cabreado No, no te ha dormido Sí, sí Que no me ha dormido, dice Eh, despiértame Despiértame Que no ha venido Corre, despiértame Despertame Despertame ¿Pero dónde estás? No sé Aquí Me ha dormido Me ha dormido Me ha dormido Me ha dormido Despierta Lo tengo acá al lado Me parece Viene Uche No, no, yo me quedo aquí Que estoy muy loco Solo tiene un palé No sé ¿Te ha visto, María? No Pero no es un poco malo, eh ¿Crees que eres un poco malo? Un poco no Le sigo oyendo cantar Sí, yo también Puede ser Te voy a reparar Me da todo igual Yo ahora voy a explotar algún motor para despertarme Vas a explotar un motor por ahí para despertarte Sí, sí Ya ves Vaya noob Fallando aquí skill checks Como si fuese Mi primer minuto de juego Ouch ¿Dónde estás? Buah ¿Cómo? ¿Qué has dicho, María? Es que no, que ya no se despierta No tiene tinta No Vamos a despertar a este insensato Ah, ¿lo tienes aquí? Sí, viene por ahí Gracias, hombre Gracias por el regalo Pero si ha pasado de mí Pero tenía, ¿no? Y lo que pasó Aléjate de las paredes Aléate, aléate 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 Me ha dormido Podríamos hacerle body Bueno, igual me agarrame Me agarrame, me agarrame ¿Tiene o no tiene de este, bicho? No, no tengo regis ¿Lo has fallado? ¿Es el body lock? No ¿Qué haces de útil? Espera Sí Vale Hombre, es que A ver, Pacheco Tienes que ir a sacarle Ah, no No, tío Viene por mí Vale, no, no Viene por mí Que me ha visto Vale Vale Madre mía Que ese señor tiene un alcance Que no es ni puto medio normal Dios El asesino no lo tiene Corre, plátano Varios Pero este ¿Es tanto como este? Oh Es el de apuntó ¿Estás despierta? Uh No, parece que los tenía ¿Estás seguro de lo que acabas de hacer? No, no sé Uy, yo Me piro Me ataste, wey ¿Qué va? Te salvo Uff Mira, ha fallado porque eres Tomanco Venga, tío Hasta luego, maricadín Hay un gancho súper cercano Venga, anda, venga Venga, anda, venga Muy bien Venga Uh Vámonos ¿Qué? Vámonos Proazo Es que easy No tengo el play Que pesado eres, ¿no? ¿Te sigue siguiendo? Oh, me has comido Por venir Me sigue, me sigue siguiendo Me sigue, sí ¿Tiene tan autofobia? ¿Por qué vas tú tan lento? Ahí estoy ¿Por qué estás dormido? No, no, me he despertado ya No Es que ya me desperté ¿Por qué estás dormido? Mírala a ella Vámonos, vámonos, vámonos ¿Te has curado, María? ¿O la has perdido? Está conmigo Curre Por favor, que alguien me despierte Es que hace un 360 ahí con el... Alguien con un gorrito ha pasado en mi culo Yo, yo, yo Voy a ayudarla Ha pasado en mi culo, ¿sabes? ¿Qué, what? Pero que iba mirando para arriba Igual, sí Igual Me va a seguir a mí Me va a seguir a mí Me va a seguir a mí Bueno, supongo Vaya O no, no, quizá No, 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 está ahí Está ahí, cuidado, David Uche Uye, David Tú, tú huye para el otro lado Que yo voy a sacar No, de cara no De cara a caca Me ha dormido Ahora como me despierto yo Anda, voy a ir yo Porque si no, creo que esto no avanza Ya voy, ya voy ¡Ahora que viene! Corre, corre, corre Negra Madre mía, tío Es que esto, esto no es Tú sácame, tú sácame Aunque venga, tú sácame Esto no es de proceder Uy, qué malo Esto no es de proceder No, tío Me durmió Me durmió Despierta, boludo No Me la has liado Me la has liado Me la has liado, parda Hola, Nea ¿Habéis roto algún totem a alguien? Yo he roto dos Tú dos ¿Alguien más? Va a tener noed Yo hay que romper un totem Yo tengo uno aquí al lado Voy a romper después Porque es que va a tener noed fijo Noed Puede, puede Uuuu Que no he hecho ni un motor No he hecho nada Madre mía Qué vaga Me lo trae justo aquí, ¿sabes? Te va a tirar el pal, ¿eh? Me dormirá Que va tú, pasa de mí Te voy a curar, ¿vale? Ay, que sí, que no Avisad tú cuando lo perdáis Bueno Cuando lo perdáis Sigue con Claudette Vale, vale Sí, sí, tranquilos, ¿eh? David, confío en ti Venga, María A reparar No, no, no Lo perdí Vamos, hemos reparado un motor Vente para atrás Vente para atrás tuyo Para la casa grande Que te despierto y te curo Ahí está ¿Te ha visto otra vez? Mara, brilloso Vamos a hacer un motor Vamos Pacheco Lo tengo, lo tengo Pacheco, lo tengo Aléjate de las paredes Mira, 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 eh Mira, 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 mira Mira, 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 mira Con el tío invisible Con el tío invisible Con el tío invisible Madre mía Muy buena, muy buena Bueno, me acaba de dormir Hay que reparar Oh, se me ha dormido A mí me ha dormido, Tonya Ahora, no sé dónde está Pero me ha dormido Está conmigo Pero a mí no me sale que te haya Ahora, ¿no? Vamos a subir Vamos a subir No respeta palés, parece ¿Sabéis confirmar si respeta palés o no? Hola, ¿qué tal, chicas? Ah, ¿qué tal, amigo? ¿Bien? Pichoca solo Porque estoy solito Me dice que soy vaga Pero me traer asesino Es imposible Ale, ¿por qué me duerme? Hostia, me está siguiendo No le caes bien Qué pesado Voy a volver a ese motor Me ha vuelto a dormir ¿Qué cojones? Eres un pesado ¿Dónde está? ¿Por qué no te veo, amigo? ¿Dónde le ha aturdido? ¿Por qué? Está rompiendo el pare Me sirve, me sirve, me sirve ¿Yo lo tengo pegado o qué? Puede ser Ha ido a dormir a alguien Pues sí, reparad Porque está esto Joder, que rápido me despierdo todo el rato Me salen un montón Me salen un montón de skill checks Al curarme, nada más empezar Todos los que no se nos salen A los demás Pues te salen Sí, sí, efectivamente Ni uno me sale a mí, ¿sabes? No me ha ido tampoco Hombre, menos mal Menos mal que te dieran Yes ¿Este para alguno de ustedes? No Ataca, ataca la ventana, loco Alá, motores no golpea ni uno, ¿eh? No, 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 ¿eh? Si hiciera eso, putaría más Muchas gracias, menos tres De nada He ido a propósito para allí, ¿sabes? Para que me deje en paz Oh, qué pesado que es, por Dios Sí, te acabo de dormir Te acabo de dormir ¿Qué señor más pesado? A ver Eh Se te va a ir por la casa ¿Qué estábamos haciendo antes para despertarme? Sí ¿Qué? No creo Guapos Bueno, va Eh Solo falta uno Qué pesado Ha venido solamente a dormirme y se ha pirado Voy al motor que os he llevado antes varias veces Ah, está aquí, no jodas Pero qué pasa, qué pasa con este motor Tiene la interna varilla Es que es imposible Dios Ah, levantó la cabeza Venga, chao ¿Has usado el DS? Sí Qué mala gente Qué tóxica y no sé qué Joder ¿Me despiertas, hombre? Venga, venga, venga Se lo dejo A ver Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Acabate ese motor ya, por Dios Bueno Eso se ha quedado desde arriba ¿Qué has dicho? Que le queda nada al motor ese Acabadlo, Plex Ven, sígueme, Luciano Si tienes tanto sueño Tres que hay sitio Oh, qué susto, tú Dios Qué puto esto me ha dado Pero le ha dado el motor Ah Mierda, tú Estaba, estaba Raúl, culpa tuya, loco Madre mía Acabad el motor, acabad el motor Tenéis tiempo Tengo un ancho aquí Lo acabáis rápido Tú, Claudette, Ben Tú, Claudette, Ben Porque va a ir ese motor seguro Bueno, imagino, vaya Uf, no, eh ¿Hemos quitado todos los hoteles segurísimos? No Ah, yo he quitado uno Vale, tiene que venir alguien Llévatelo, llévatelo, llévatelo Listo, listo Yo tengo ya el... No, todavía no tengo el sprint Pero lo voy a tener en breves Mira, la tapilla está aquí Me lo estoy haciendo Donde estoy yo haciendo Vale Aquí está Yo no oigo la canción del todo Pero... Sí, sí A ver si os lo lleváis Está conmigo Os ha dormido a todos Muy bien Pues no os podéis despertar ¿Alguien ven a ayudarme? Hola, hola ¿Alguien? Sí, yo, 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 yo Y lo sé, lo sé Así te despierto A ver, dale un sugo Despierto estoy ya, Raúl Estoy todo despierto ¡Os lo he dicho! ¡Os lo he dicho! Tasca Bueno, pues estamos muertísimos Adiós Suerte Suerte, dice Suerte Ah, míralos Míralos, brazos ¿Has encontrado el tótem? No, no Búscalo, que me está persiguiendo Búscalo, insensato Sensato Sí, de acá lo veo Corre A ver, vamos a ver Ah, que no, que no lo han encontrado No, que no, que no No, que no, que no, que no Que no, que no, que no Ay, no Y tanto que sí Y tanto que sí Como te he dicho 13, suerte Que no, que no, que no Que sí, que no No, te mueres, chico Ves a buscar el tótem Que no hay ese 13 Por otra vez me he leído Ay, Dios mío Yo como voy a saber ¿Dónde estabas, tío? O sea, ahí explotándome el árbolito Queda algún pal en algún sitio Podemos hacer una cosa rara Que es Que me realime Madre mía Vaya Vaya alcance, tú O sea, vaya puto Estaba esperando al sprint Pero no me ha salido el sprint a tiempo Ah, la trampilla, la trampilla La trampilla Sí, que alguien vaya a la trampilla Ahí, ahí recto, recto Izquierda Por los árboles Os lo he dicho que tenía, ¿no? Tío, os lo he dicho Teníamos que haber roto más putos tótems Sí, teníamos que haber roto Ay, Dios mío Nadie tiene irrompible No, a mí No, a mí no A mí no ¿Sabe dónde está la trampilla? Izquierda, izquierda, izquierda Conchego Tampoco tienes intentos ¿A alguien le quedan intentos? A mí, todos A mí, yo tenía todos Pero no, no creo que No, no tenías ninguno Si te has ido directamente a No, no, no Ahora te meto, Rufi Toto No sufras No creo que llegases ya igualmente A ver, Pacheco Haz intentos Corre, corre 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 ¿Tienes sprint? No, espérate Que yo también tengo intentos Yo tengo suerte Nada, si yo estoy muerto ya No, no, espérate, hombre Pero si me queda Un medio segundo de sangre Que me espere, dice Me hago una transfusión ¿Pero por qué te has ido tan lejos? Hijo del mal A ver Venga Vale, vamos Ah, no, si no tengo intentos Se me ha colgado Ah, mira, ves Este tío ha ganado Porque no le hemos roto Los ótems del Noet Solo ha sabido ganar Cuando le hemos Cuando le hemos Cuando le ha tenido el Noet Bueno Bueno, pensamos que estaba ganada Pero no, estaba perdida Yo os lo he dicho que tendría Noet Es que se había ganado A ver, yo como nada No lo he visto en ningún momento Yo he ganado tampoco Yo os lo he dicho que tendría Noet Estaba muy, 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 muy claro Poco más, gente Lo dejaremos aquí Día interesante Partidas moviditas Unas bien, otras mal Es lo que hay Según Killer Pues mira, a veces toca una cosa A veces toca otra Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Saludos amigos ¡Adiós!